Y sí he avalado, sí he avalado la labor de la Comisión Internacional de Verificación, a la que considero fiable y segura para conseguir el fin que perseguimos desde hace años, señor Maneiro. Defiendo y trabajo por un final ordenado del terrorismo, porque este objetivo es fundamental para esta sociedad y su futuro de paz y convivencia. Trabajo por un desarme y una disolución de ETA, señor Maneiro, con garantías. Entonces, afronto este problema desde la responsabilidad y no desde la frivolidad. Hemos apoyado al grupo de verificadores, el 85% de esta Cámara, señor Maneiro. Son personalidades de prestigio internacional, por mucho que usted los quiera caricaturizar. Y con una trayectoria de responsabilidad contrastada. Su gestión es fiable y es seria. Nunca y en ningún lugar había afrontado una situación como la vivida ante la Audiencia Nacional. Y en cualquier caso, señor Maneiro, su compromiso, el de la Comisión Internacional de Verificación, se mantiene. Y espero que sea una garantía para avanzar en el objetivo deseado del desarme total y la disolución completa e incondicionada de ETA, señor Maneiro.